En otra información, un hecho de intolerancia se presentó en el sector de Villa Santos, en pleno norte de Barranquilla. Cinco hombres protagonizaron una rilla. Se defendieron a piedras. Al parecer, esto lo habría desencadenado un choque. Según nos cuenta la policía, iban conduciendo, compitiendo por velocidad cuando uno de los carros chocó al otro. En ese momento, se bajaron de los vehículos e iniciaron esta confrontación. La comunidad intentó llamar a las autoridades, pero no hicieron, pues no llegaron al momento. La policía ha dicho que se enteraron por redes sociales y que en el momento no recibieron ningún llamado de este sector. Sin embargo, asegura, tienen identificados a estos hombres que protagonizaron, vuelvo y digo, este hecho en plena vía pública. No hay personas lesionadas, pero sí la denuncia de la comunidad por este altercado. El tráfico en la carrera 49C se paralizó. Cinco hombres protagonizaron una riña. Armados con piedras, libraron una batalla campal. Según las autoridades, el enfrentamiento comenzó en medio de un accidente de tránsito. Estas personas, al parecer, todo indica que tuvieron una diferencia por la velocidad en que se transportaban. Hubo un rayón en uno de los vehículos y es allí cuando emprenden las agresiones. Pasaron los minutos y la disputa se extendió al otro carril. Uno de los hombres esquivó las piedras lejos de sus contrincantes, pero debió protegerse en un vehículo. Ya tenemos identificadas a dos personas y los estamos requiriendo para hacerles los respectivos comparendos que establece la ley 1801 por causar y permitir riñas en espacios públicos. Las autoridades invitaron a los implicados en el incidente para que se presenten y respondan por el escándalo en vía pública. Acercamos a hablar con esas personas aledañas a ese sector, pero no quisieron dar declaraciones. Aseguran que los hombres son conocidos en el lugar y que no entienden por qué protagonizaron este hecho de intolerancia justo aquí en el norte. La camioneta en que se movilizaba uno de ellos era blindada. Por eso las piedras que lanzaron no lograron romper el vehículo ni dejar heridos a los ocupantes. Porque hay que decir que dentro de esa camioneta esperaba una familia de la persona que precisamente conducía y que minutos antes habría desencadenado ese enfrentamiento a piedra con unos compañeros. Diana, usted tiene más información en el estudio. Esto es por el momento desde Barranquilla.